Ustedes lo están viendo con sus propios ojos, el arresto del actor George Clooney cuando estaba participando en una protesta con otro grupo de personas frente a la embajada de Sudán en Washington, momentos en que se lo lleva la policía, en cualquier instante regresamos con más datos sobre esta noticia.